buenos días buenos días bueno voy a hacer un vídeo diferente para todos ustedes vean hoy les voy a revelar los verdaderos nombres de los vinagres porque ya todos los conocemos aquí como por sus nombres de pila por un nombre de cómo se le llama eso tío por sobrenombre es que no es sobrenombre ese es común bueno el tío a dónde a dónde le pusieron ese nombre tío aquí desde el primer día desde el primer día que llegó le dijimos tío y ya le quedó tío pero cuál es cuál es su verdadero nombre su nombre son antonio juan antonio es su verdadero nombre bueno el tío se llama juan antonio y aquí es john anthony y voy a ver con mí es que aquí sólo se conoce por mí ni mí pero cuál es tu nombre tu nombre mi nombre verdadero viejo me llamo eric jotoniel eric se llama eric el tío se llama juan antonio por aquí ahora por allá abajo bueno 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 aquí bueno aquí aquí es voluntario a guanaquín tú quieres compartir tu verdadero nombre aquí con los fans mi nombre es wilber alfredo wilber alfredo va para que vean muchas razas no ha preguntado y cuál es el verdadero nombre de los vinagres ahí tenemos a juan a eric a wilber pero pues vamos a seguir aquí con aquí tenemos al ninja ninja buenos días niña aquí andamos compartiendo con los con los con los fans los seguidores de nuestras fuentes redes sociales el ninja cuál es tu verdadero nombre brian steven brian steven va a estar ahí tienen al brian ahí tienen al brian a pero buenos dos el que estaba arriba el techo a vos te gusta tu nombre si te gusta ok bueno aquí tenemos a otro vinagre para que vean que nada que ver con los con como les decimos pues imaginen el ninja mini mi el tío guanaco pero aquí está aquí está oiga qué bonito va a hacer esto qué bonito va a hacer esto bueno otra cosa que me pasó el ninja es salvadoreño el ninja salvadoreño el tío mexico centroamericano mexicano y mini mi salvadoreño guanaco azul y blanco salvadoreño también y bueno y a ver este mi may a tú de dónde eres de salvador también de salvador ok mira aquí estamos aquí todos están hablando con la verdad o sea que no vengas a inventar de aquí ni la edad ni tu nombre bueno vamos con la edad cuantos años tiene este tío cuantos años tiene este tío cuantos años tiene este tío cuarenta y tres y medio minime veintisiete y medio guanaco treinta y medio treinta y medio ninja y uno veintiuno dios diciendo que tenía diecinueve a bueno pues mi may tu edad no te voy a preguntar el nombre porque mentira cuantos años tiene veintisiete veintisiete pero mi espíritu lo tengo desde como de los diecinueve a ver y tu verdadero nombre porque todos dicen mi may que johnny cuál es tu verdadero nombre johnny oswaldo johnny oswaldo imagínate que toque se escucha como para que lo tuviera otra persona va de nombre también así estamos claro que sí vamos a ir a salvador salvadoreño también vamos a ir a preguntar disculpen aquí miren andamos en la trabajación andamos en la trabajación así que ahorita vamos a ir a ver vamos ya hasta ahorita todos han dicho la verdad porque yo sé los verdaderos nombres de ellos porque yo les pago con cheque y sé cómo se llaman así que aquí anda vamos a ver buenos días buenos días como andamos como te llamo usted ah como se llamo estoy haciendo un videito aquí para nuestros seguidores en las redes sociales pero pues voluntariamente va no estoy obligando a nadie si tú quieres compartir tu verdadero nombre con con los seguidores y tu edad sí pero pues es voluntario si tú dices no no patrón no quiero compartir pues se vale pues no sí sí lo voy a decir sí cuántos años tienes tú 19 19 de dónde estás originario salvador el salvador ay tu verdadero nombre wilman giovanni wilman giovanni sí ahí está miren aquí tenemos a wilman giovanni ok vamos a ver quién más anda por acá wilman giovanni dale al gatito ahí tenemos al gatito que se llama wilman y que tiene 19 años por aquí andamos hey buenos días como andamos el mero yari hey miren todos tienen un nombre de aquí de pila pues aquí tenemos a yari este yari desde que llegó a la escuelita pues ya lo bautizamos como yari yari ando haciendo un video aquí para los seguidores porque mucha gente pregunta cuál es el verdadero nombre de los vinagres va entonces pero pues es no es no es obligación o sea si tú quieres compartir tu edad tu nombre y tu nacionalidad mi nombre es jairo alexander jairo alexander pero por qué me da otro nombre a mí a mí en los documentos que me diste no te llamas jairo alexander ahí aparece que te llamas juan pablo juan pablo es que ese es juan pablo segundo del salvador del salvador entonces te llamas jairo no si te llama jairo edad 18 18 nacionalidad salvadoreña eso es todo papá bueno y quien nos hace falta vamos a ver quien nos hace falta el chino nos hace falta el chino no sé si el chino va a querer compartir pero bueno dejen vamos a ir a ver con el chino vamos a ir vamos a vamos a seguir por acá raza para que ustedes puedan conocer a conocer a poquito a poco a los vinagres porque yo sé que mucha gente se pregunta cómo se llaman los vinagres como se llaman los vinagres así que no anda por acá aquí anda en el máster el chino y pues el chino es el último vinagre el último yo soy el último vinagre hey buenos días chino anda con los audífonos porque no escucha buenos días hey quiero hacerte una pregunta una consulta así algo personal este es que nos están preguntando algunos fans ahí cómo se llaman los vinagres cuál es el verdadero nombre de los vinagres pues pero pues si tú quieres compartir va artístico o personal el artístico déjame que es el chino va no hay otro también oh hay otro cuál es el artístico el artístico es Lesti HN Lesti HN no lo escuchaba no es un clásico de canciones oh ok entonces pero el verdadero no sé si lo quieres compartir pues el verdadero y la edad y la nacionalidad nacionalidad bueno soy hondureño hondureño tengo 23 años 23 años me llamo Josué y ahí estamos eso es todo puro Honduras en la casa 504 se llama Josué dice no lo sé Ricky oh yo creo que sí se llama Josué Josué se llama Josué bueno y yo sé que van a decir ah y el patrón cómo se llama y el patrón cómo se llama van a decir a ver esténme aquí la cámara les voy a decir la raza cómo me llamo yo viejo a ver Alagüe Sustri mi nombre es Teodoro Teodoro yo me llamo José José Sandoval es mi verdadero nombre tengo 44 años y orgullosamente salvadoreño así que raza ahí estamos saluditos a todas bendiciones para los que querían saber el nombre de los vinagres ahí se los dejo ellos son los verdaderos nombres nacionalidades y edades de los vinagres así que bendiciones a todos fuimos bien listo pero bonito ¿qué tal? sí ahí está ahí está ¿cómo ha visto?